Este es Guillermo Márquez Cuando hoy en la cancha 1, Pascotenís Goranga Rosa en la quinta categoría Enfrenta a una vieja promesa de ciclo de tenis Un durísimo rival Como Maximiliano Camodeca Maximiliano Camodeca Maximiliano Camodeca Difícil rival El que les tocó a ambos, no? Porque si hablamos de Camodeca Sus usuarios en aquellos años de grado Es una gran referencia En las categorías hasta mucho más adelantadas Pero el presente Habla también un Márquez muy sólido O antes de lo mejorcito En el nivel de la quinta Mirando Partidos realmente vibrantes Con lo cual Nada está dicho Aquí no hay un ganador Y Guille tiene Importantes chances Lástima Los dos horrores que acabamos de ver Ambos se convirtieron al forzado Pero bueno Este partido está interesante Interesante Bien La cola se va larga Para Camodeca Muy buen servicio De nuevo bien sacado Sólido Las dos ejecuciones de servicio Una de las puesta posible a Maxi Una de las puesta posible a Maxi Y se llega a su venín de servicio Así que el sacador ahora será Camodeca A ver A ver quién nos trae A ver A ver A ver A ver A ver Está bien el punto Maxi Pero Guille parecía llegar Y cerrarlo paralelo Pero quiso ir por la cruzada En serio de corte A ver Lo comiso de su venín Quince deero congo de p Insiste bien por el lado de la vez Trabajo con Slice Ahora lo mismo La intención era buena eh Buscó el cambio de ritmo La bola corta Y se quedó en la faja Primero afuera de Camodeca Primero afuera de Camodeca Y así estamos Este partido continúa Nosotros nos vamos De la cancha 1 de PASCO TENIS Esto queda blanca rocquinta Está jugando con Guillermo Márquez Y más clic en Bodeca El último punto Ahora circuitotenis.com Leandro Fernández El último punto El último punto El último punto El último punto Gracias.